Hola que tal amigos como estan? Mi nombre es Eriberto Aranci y estamos una vez mas en el canal asi es con un nuevo video y dije porque no seria buena idea hacer una seccion donde juegue partidas de Fortnite pero asi es con ustedes, con suscriptores o con gente random que nos encontremos en partidas asi como teniamos la seccion de Gears of War 4 pues dije estaria bastante agradable entonces espero que les guste esta nueva seccion, dejen su like, suscribanse al canal si no lo han hecho y sobre todo pues activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningun video y sin mas que decir los dejo con el intro El Judgement fue el que... Madre mia el Judgement el Judgement, si Madre mia el Judgement bueno lo unico que me gusto fue el de contra todos, ese si me gusto mucho ah si, osea no estaba tan malo pero pues aunque no era Gears no tan bueno mira el de los escuetos era un Halo con Gears creo que el Walvoans wey, creo que fue el Walvoans wey, que es que todo amaba era super lento estaban mas flacos tiene que entenderlo si y lo que es que no tengo arma a estos 3 si cae bien lejos ok otra madre no esta tres de mi hola maten a ese que esta ahi, porque me va a matar a mi donde? no tengo arma aqui hay una, tomen ahi deje una uy aqui hay una está bien tocada al tarsant nosotros ella ¿Tienen chambetas o vellitas o vellitas? No. Mira que hay un grande. Ahorita buscamos. ¿Dónde hay un? Todavía hay otro. Mira que hay un chamo. Bueno, un agua de alitro. Un chamo de alitro. Cámara. Jeje, te la he cambiado. Vale. ¿Puedo entrar? Falta, ¿no? O eran todos? Eran todos, clarísimo. Eran cuatro, ¿no? ¿O cuántos eran? Eran cuatro, pero ya ganaron. Nada más tenemos muertos. Yo también. Yo también. No, no entiendo cómo es todavía competitivo del Gears. Está bien muertísimo. Ehm... Yo lo sigo jugando al Gears. Yo muy... No, yo no. Yo una vez al mes. ¿Sí? Yo cuando me hablé. Sí. Hay gente acá. Ahí ya se. Ahí, ahí ya. No, no. Ah, está jugando al Gears. Qué chido. No, 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 no. Me obligan. Tanta de mí huele. ¿La Andrés es ahí? Baje uno. Baje uno. Baje uno. Hay lag? ¿Hay lag? Sí hay mucho. ¡Hala! Y ese es Goku. Mira Goku. Se teletransportó bien machín Faltaba otro Yo lo maté No, era uno creo Vengan dos ¿A dónde? Aquí güey ¿Ya está looteado güey? No güey A reversa A Wilson Aquí hay otra agatita No me vayas a destruir mi café Ya voy ¿Quién viene el coche? Yo, yo, yo Nada 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 Los robos se trempan Aléjate Nada Nada No, 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 no Nada No, no, no Nada Nada ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Ay! ¡Dámela ya! Bueno, te la regalo Hay que llevarnos a esta montaña donde estaba el cubo, ¿no? Para que tengamos zona alta ¡Uy! Aquí tengo gente ¿Dónde va? Eh, iba de regreso, iba a estar ¿Dónde está la gente? Ya no me hacía una Hasta allá hay gente, en 165 ¿Qué? ¿Otras carnes? ¡Otras carnes! Llevo... 23 benditas, así que No se tienen por qué morir Y llevo mi tijini Ah, llevo una fogata, creo Ah, sí, ahorita lo cojo Hasta allá en México hay gente Sí, no quieres que te vean ¿Por qué quedaste muy bien? Y aquí viene gente a través de nosotros En 30, eh ¿Qué hicieron? Ahí viene gente Aquí viene, aquí viene gente Acá te veo que es un amigo Ah, ya les vi ¡Tancho! Tienen el nave Ya están a través de nosotros Son 62 El de la... Vaje o no ¿Qué Phoenix puede ser? Voy a conchiscaves ¿Qué anda con esto? Se quedó hackeado Ay, no, ya no Se había bulleado una chata Súper enterado Súper enterado Se están agarrando ya con... Ya voy con Phoenix Hola, métanse a zona Voy Nosotros estamos en la zona Acá la ayuda Phoenix Hábanse No N- Te veo N- Ok, no No se fué No se fué No se fué Tu si atras si, si atras Lo ve, lo ve Buena Ahí es un misil Aguas, aguas, aguas Tengo mucho lag Vienen Vienen para acá Se volvió a regresar No se, tengo mucho lag Ya va para abajo Se quedó en esta casita Vas a morir Hizo una casita Un minuto Ya ve a los otros Ya ve a los allá En ese 148 Ah su puta madre Muerto Ahí va azúcar, trae azúcar Gracias Yo traigo 12 Yo traigo 12 Yo traigo 2 Unos Fierro Ay, ay Están ahí en esa montaña En la de México Ah si están Son los últimos 4 contra 4 No 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 Ya el otro esta tocadisimo, ya tiré otra Ya va a matear el otro creo Aguas Ahí adentro de la gasolina O no se que es esa cosa Es el ultimo Acá está conmigo No inventes Se ha escondido en el baño 300 de ping tengo